de un tema que me parece muy importante. Hace unos días, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que no podemos darnos el lujo de incrementar el déficit. Esto en relación con la tan sonada y la probable recesión global que se avecina. Algunos expertos, algunos medios han hablado que esto puede ocurrir en el 2020, 2021. Y más allá de tener una bola de cristal, pero sí hay muchas bolsas hablando del tema. Es algo que tenemos que tener presentes. Este video está titulado La próxima crisis global y la próxima revuelta global. Y a algunos les va a parecer aventurado un título así. En 2011, en un proyecto que teníamos, antesala de lo que sigue. Recuerdo muy bien que encontramos unos indicios de que podría haber una gran revuelta en red en España, el 15M. Y acertamos. Y no fue una casualidad o una corazonada. Fue de analizar algunos indicadores en nuestro sitio, en las redes. Por esa época, se analizaron algunas correlaciones. Una de las más conocidas es este estudio que relaciona el aumento en los precios de los alimentos con las revueltas que se dieron en el mundo árabe, en la primavera árabe. Aquí vamos viendo que después de la crisis global del 2008, después de la quiebra del Lehman Brothers, aumentan los alimentos y después en 2011 también hay protestas en 2008, como olvidarían la gran revolution y después en 2011 todo el alzamiento en todo el norte de África, en Siria, en Marruecos y en Europa, pues España. Ahora alrededor del mundo hay una serie de levantamientos. Tenemos protestas en el Líbano, las recientes protestas en el Ecuador y lo que está pasando ahora mismo en Cataluña y en Chile. Y es importante para mí y para este proyecto de lo que sigue hablar, anticipar de lo que puede pasar. Insisto, es en previsión algo que puede pasar, porque si nos regresamos a este gráfico y vemos la enorme crisis global del 2008, la crisis de liquidez que comenzó en 2007 con la subprime, con la quiebra de Lehman Brothers. Y su momento de apogeo pues fue de 2008, 2009. Y todavía no se sale en Europa la crisis, por ejemplo. Y ahora si vemos los indicadores económicos, al menos el mercado estadounidense, y aclaro que no soy ningún experto en economía, pero hay que darse cuenta de lo obvio. Recientemente platiqué con un experto en economía, uno de los mejores del país. Estuve colaborando su medio de comunicación y me decía Alberto, pues los mercados están en su nivel más alto en Estados Unidos. El estándar Ampours 500 es el indicador de las mayores, de las 500 empresas con mejor desempeño en Estados Unidos y vemos que está en sus máximos históricos. ¿Qué viene después de un máximo histórico? Pues obviamente viene una caída. Una caída que ya los expertos pues ya verán para dónde cae. Algunos dicen que será después de las elecciones de Estados Unidos para que el mercado siga creciendo. El mercado creció bastante con Trump. Aquí vemos a partir de que entra en 2016 cómo ha ido subiendo, la caída que hubo en diciembre, pero va un crecimiento constante. Y recientemente hay un artículo del Economist que se llama Reset Capitalism, que algunos les pareció inusual, pero creo que es un llamado sensato. Del Financial Times, perdón. Ese capitalismo es tiempo de un reset porque lo que estamos viendo ahora en el mercado de valores y en muchas economías es la venta y la reventa y el apalancamiento de valores en todo el mundo. Y eso no es economía real. Hay muchos artículos, muchos estudios, analizando en 2008 también la actualidad. Como les decía, no es nuestra especialidad la economía, pero en estas épocas en que hay demasiada economía irreal donde se venden y se venden acciones, bonos, y en algún momento todo ese dinero tendrá que hacer ese líquido, va a tener que estar disponible, pues puede ser que venga un gran colapso porque no va a haber la capacidad de tener esa liquidez. Hay algunos que advierten que, por ejemplo, el Lehman Brothers de esta época, pues era el Deutsche Bank. aquí está, hay varios artículos, se pueden buscar la red y encontrar un montón de advertencias a tiempo, como lo mismo hubo en 2007, 2008. El Deutsche Bank incita la primer gran alerta económica desde Lehman Brothers. Y el problema con el Deutsche Bank y otros y otras entidades es que están siendo mantenidas artificialmente para evitar que colapsen. El gobierno alemán está inyectando, inyectando el dinero, porque en el momento en que colapse no solamente se va a llevar la economía alemana, sino también la economía europea. Si nos regresamos aquí a la gráfica de precios y vemos el intercambio entre el euro y el dólar, vamos viendo cómo el euro se ha estado desplomando desde 2008. Está desplomando literalmente. Pero bueno, vamos a nuestro tema que sí es nuestra especialidad, que es el análisis de los procesos en redes, las revueltas sociales. Hace un rato estábamos analizando las protestas en Chile, veíamos cómo las tendencias en apoyo a Piñera son redes jerárquicas y cómo las de la gente protestando en la calle son distribuidas. Desde 2012, 2011, cuando ocurrió la Primavera Árabe y los grandes movimientos red, como el 15M, después el 132 en 2012, las actuales olas feministas, en todas las revoluciones que han sido organizadas por internet, ha habido una respuesta que algunos investigadores y especialistas la llaman la militarización de internet. Y los algoritmos han actuado también para controlar un poco esto y también para generar mucho dinero manipulando a la sociedad. Y lo único que están logrando es polarizar las opiniones y creando brujas de eco y creando cámaras de eco que son muy peligrosas porque la gente se está radicalizando. Eso no solamente ocurre en México, sino ocurre en todo el mundo. Y esto, tarde que temprano, va a tronar, va a explotar. Porque se está alterando la forma en cómo se difunden, cómo se organizan y cómo se articulan las personas. Y también se está evitando que la gente se organice, se articula y se comunique con la ayuda de los algoritmos, con el espionaje masivo. Pero eso, históricamente, cuando ha habido intentos de controlar la información en muchas dictaduras, lo vimos con Stasi en Alemania del Este, en los ochentas, que de pronto se desplomó, se cayó el muro. Lo vimos en la Unión Soviética, lo vimos con los andinistas, cuando fue la piñata, que pensaban que mantenían el control y después la gente votó por chamorro. También en procesos capitalistas, las grandes revueltas en Ecuador, con este presidente que cantaba, no recuerdo ahora su nombre, su apellido, es árabe. Si alguien lo conoce, lo pueda poner en los comentarios. Pero cada vez que ha habido un intento, bueno, México, Peña Nieto, cuántos bots, cuánto hemos sufrido con ese tema aquí en lo que sigue. Cuánto dinero se gastó en algoritmos, en bots, en ejércitos, en pagar medios. Y al final, pues ahora tenemos un cambio de gobierno en México, que no le exime de los procesos globales. Cuando aumentan los precios, cuando hay crisis, sobre todo los alimentos, materias primas, cuando aumenta el oro, cuando aumenta el petróleo, cuando aumenta todo lo que ocurre en una recesión, hay revueltas. Ya hemos visto que han ido escalando. O sea, primero en Irán, en todos estos países, después toda la primavera árabe, en 2014 hubo otra mini revuelta global. Pero si se caen sistemas completos, instituciones completas, como el Deutsche Bank, si al final Times, perdón por mi pronunciación, habla de que es tiempo de hacer un reset, porque las cosas están demasiado infladas. Si la famosa curva de Yelt ya se está manifestando. ¿Esto qué quiere decir? Porque a veces los economistas utilizan términos y lo hacen ver como algo muy complicado. La curva de Yelt se refiere a que los inversionistas y los fondos de inversión y toda la gente que le apuesta al futuro no tiene confianza a largo plazo de lo que pueda pasar en la economía de un país o de un sistema financiero. En este caso, se manifiesta con que las curvas... O sea, una curva sana es que la gente tiene confianza en invertir hacia el futuro. Entonces, los precios de los bonos, principalmente de deuda, reflejan esos precios. Y para ponerlo en español y en mexicano, vamos a ir a ver la tasa de los CETES, que es lo que ustedes pueden comprobar. ¿Para qué lo teníamos? Si no, aquí está. Aquí estamos viendo que... Por ejemplo, a 3 años, 7, 68%. A 5 años, 6%. A 10 años, 7%. Es decir, que a corto plazo hay más rendimientos que a largo plazo. Entonces, es un reflejo de la falta de confianza. Eso nada más es en México. Pero vamos a esperar a que aquí, a que pasen a los CETES. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Este... Esto... De la curva de YELT. Vamos a buscar otro gráfico que anda por acá. Es importante porque ha sido un indicador de crisis pasadas. Siempre que ha habido una inversión de la curva de YELT, un año después, unos meses después, pues viene una crisis, ¿no? Y aquí, pues, está reflejando no solamente en esa curva, sino también en los monos de México, en los monos de Estados Unidos, en otros países. Y eso hablan... Y esto ocurrió hace unos meses, ¿no? La inversión de la curva de YELT fue hace unos meses, o por abril, por mayo, más o menos. Y eso indica que en los próximos meses probablemente se pueda dar una recesión en Estados Unidos, en Europa, en Asia y después en todo el mundo, ¿no? Busquen al respecto. Y si eso ocurre, si se da una enorme crisis global, algunos expertos hablan que esto será peor que la de 2008. Aquí tampoco se trata de alarmar. Pero si con la crisis de 2008 se dieron las revueltas, las grandes transformaciones, en la primavera árabe y después derivó en el conflicto en Libia y en Siria, si dicen que esto va a ser más grande que 2008, pues entonces preparémonos para un levantamiento global. Sumémosle la polarización que están dando las redes sociales. En todos estos años hemos luchado contra la manipulación digital, contra la algoritmocracia, pero esto, como recién le he contado ya a una periodista, que me entrevistó, esto llegó para quedarse porque genera mucho dinero, pero al generar dinero está polarizando a la sociedad. Por ejemplo, esta protesta en Chile, esto pasa en Chile, es una protesta orgánica, pero hay una respuesta oficial del Estado, usando bots, usando procesos no orgánicos. esto busca contener una efervescencia social, pero de seguir así, no se puede controlar el descontento. si ahorita el mundo está ardiendo en varios países, con protestas pacíficas, continúan los chalecos amarillos, vemos el alza en la violencia, por ejemplo aquí en México, las protestas en Cataluña, en el Líbano, en Nigeria, en Ecuador, en Chile, el levantamiento de hace unos meses en Puerto Rico, la tensión en Ecuador, la tensión en Brasil, la crisis de refugiados, simplemente es un llamado a la sensatez, porque estamos en un mundo que abiertamente se está dividiendo en dos, en el norte y en el sur, en el norte superior financiera y económicamente, militarmente, pero el sur siendo cada vez más pobre, es decir, la avalancha, el éxodo de migrantes desde el sur hacia el norte, por las condiciones que genera el norte en el sur, al seguir explotando los países del sur, sus recursos naturales, y mientras no haya una distribución ética de la riqueza, mientras siga la guerra de aranceles, mientras sigan subsidiando las exportaciones agrícolas, por ejemplo, en Europa, que terminan afectando a los países africanos y latinoamericanos, va a ir creciendo la desigualdad, mientras sigue la explotación de las minas, de las tierras, de las personas, las maquiladoras, ahora puede que mantengan todo con los préstamos, con las intervenciones, con las presiones, por ejemplo, que le hacen a México con el muro, a El Salvador, a Honduras, o en África con Mali, que incluso hay hasta soldados europeos, y Libia se convirtió en un enorme muro, el Mediterráneo se convirtió en una tumba de migrantes, mientras siga la represión a procesos inevitables, como la independencia de Cataluña, mientras siga la desigualdad, por ejemplo en Chile, van a intentar ahorita aminorar las cosas, después de este mini levantamiento que hay en varios países, articulado principalmente en redes, pero manifestado por las condiciones sociales de inequidad, pues pronto va a haber una respuesta del Estado para reprimir todo eso, pero después, si estalla la crisis, el descontento no se va a poder parar, y en lo que sigue, es, pues es un, es un deber, es un compromiso hablar de esto, porque, porque puede pasar, es algo que tenemos que evitar que ocurra de manera exclusiva, estos ciclos económicos son inevitables, sin embargo, hay una gran diferencia entre un estallido violento, entre una guerra generalizada, a unas protestas pacíficas en las calles, entonces, es importante ya tener en el radar esto que puede ocurrir, e irnos preparando para que los cambios se den, de la manera más constructiva y pacífica que se pueda, hay una enorme desigualdad en el mundo, y es tiempo, también hay un peligro de extinción, como esta niña Greta Thunberg nos está advirtiendo, los más jóvenes están hablando de, del desequilibrio climático, ecológico, eso también, es un motivo de rebelión, pues, y aquí hemos apoyado muchas rebeliones, muchas protestas, muchos movimientos sociales, pero, quizás ya es tiempo de hacer los cambios, este, de una manera, pues, anticipada, y es, quizás algunos no tomen en serio este video en este momento, quizás a algunos les parezca demasiado, esto ya lo he platicado con muchos expertos, investigadores, y se me quedan mirando así, medio raro, pero, ahora públicamente lo digo, creo que es momento de prepararnos para la crisis que viene, y para la respuesta a esa crisis, tanto de parte de las fuerzas estatales, de los ejércitos, de las transnacionales, y de la gente, va a tener consecuencias, va a tener consecuencias, va a haber un clima de explosividad, y los estados, y los ejércitos, y las transnacionales, y los algoritmos, se van a volver más controladores, más totalitarios, más represores, y la respuesta popular en red humana, que no se puede controlar, pues va a tener que liberarse de ese yugo, entonces, espero sus comentarios, hay muchos indicadores, está, la futura recesión en Europa, Italia, España, el problema del Deutsche Bank, el cómo está aumentando el oro en el mundo, la plata, este, los procesos que se abrieron apenas, por la manipulación de los precios de los metales, por ejemplo, el escándalo de los bonos en México, que no se le ha dado la, la importancia de vida, porque somos una de las economías importantes del mundo, al menos, la veintitantas del mundo, la curva de Yeld, y vean ahorita que el mundo, está empezando en un proceso en llamas, este, una pequeña primavera, están los indicadores económicos, el euro, el dólar, el mercado estadounidense, está en sus máximos, también en el mundo, muchos indicadores, y esto va a tener que bajar, en algún momento, y para que esto baje, tiene que haber liquidez, y si no hay liquidez, pues viene un problema, como el de Lehman Brothers, o como el que se tiene ahorita, Deutsche Bank, que tiene ahí un problema de liquidez, y estas advertencias, históricas, del Financial Times, que hablan de un reset de la economía, es tiempo de pensar de otra manera, hay que escuchar a los más jóvenes, hay que escuchar los indicadores, hay que ver lo convulso que está en el mundo, hay que ver cómo se ha convertido el Mediterráneo, la crisis migratoria, los conflictos, el éxodo en Centroamérica, las condiciones de explotación que hay, y recordar, simplemente, que cuando aumentan los precios, cuando empeora la economía, pues el mundo estalla. Muchas gracias. 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 Gracias.